¿Fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron? Han fallecido 30 en las residencias, 70 en los hospitales. 76,9. ¿Qué es su responsabilidad? ¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único. El mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las indicaciones? ¿Los demás? Muchas ideas, pero bien que se han guardado. Si me hace usted la pregunta, se la respondo. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde donde había que desinfectar las residencias? La única ministra que se ha puesto aquí que ha sido Robles. Usted, al chaletazo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, amigos, están en contacto con la resistencia. Sí, esa resistencia que nunca se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ahí lo han visto al señor Iglesias mintiendo descaradamente en esa gestión de la pandemia, en esa gestión de las residencias, donde dejó a nuestros ancianos al libre abedrío del virus, descaradamente. Y ahora le recriminaba a la señora Ayuso que la responsable más o menos era ella, cuando él se autoproclamó el responsable único de las residencias. Pero, amigos, la mentira tiene las patitas muy cortas y el señor Iglesias, cada vez que habla, miente. Por lo tanto, poco a poco le vamos pillando y le vamos haciendo ya un círculo para que todas esas mentiras salgan a la luz pública. Hoy tenemos un auténtico programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Lo primero de todos, amigos, hoy vamos a hablar de la Unión Europea que le está poniendo límites al señor Sánchez y, además, le está marcando el camino por donde tiene que salir. Porque ya le está diciendo a las claras, tras la rebelión de algunos países de la Unión Europea, que si no hace reformas y recortes en España, no va a tener esos fondos europeos. Por lo tanto, el señor Sánchez, amigos, tiene un dilema. O convocar elecciones o hacer esos recortes. Si hace esos recortes, pues, lógicamente, tendrán que ser los mayores recortes de la historia de España. Y no se quiere parecer a lo que hizo en su momento el señor Zapatero. Por lo tanto, buenas noticias de Europa que le está poniendo las pilas al señor Sánchez, marcándole el camino por donde se tiene que ir. Porque no habrá fondos europeos si no hay reformas, si no hay recortes a ese gasto público desmesurado. También tenemos que hablar del pucherazo, amigos, porque es todavía más evidente. Cada semana que pasa es más evidente. Es el as que se guarda debajo de la manga el señor Sánchez. Es decir, después de la encuesta, señor Tezanos, evidente, amigos, manual para dar un pucherazo. Control del censo, control del CIS, control de voto correo y luego control, lógicamente, o no control del escrutinio que, lógicamente, nadie lo controla. En definitiva, lo vamos a ver hoy con elecciones transparentes, cómo se prepara el puchero. Los partidos de la derecha lo niegan, no quieren decirlo. Pero todo es evidente, si no esa encuesta del señor Tezanos diciendo que va a ganar ya el centro izquierda, no se lo cree nadie. Ya lo hizo con el señor Illa, atención, lo hizo con el señor Illa y acertó en el porcentaje de votos. Esperemos que haga un acierte. Y luego, lo último, amigos, muy importante, hablaremos quién gobierna en Estados Unidos. Ni el Biden ni Harris están gobernando. ¿Quién es la mano negra que mueve a estas dos? Hay informaciones que habla que la próxima vicepresidenta, cuando Biden salga del gobierno, será o la señora Obama o la señora Clinton. Atención a esta noticia que la hablaremos. Y, por último, hablaremos del Mesías judío. Para unos, el Mesías, para otros, el Anticristo. Todo esto hoy en un superprogramón, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno, alias Centenator. También va a estar en el programa de hoy José Antonio Vera. Y, como no, acompañado de don Raad Salán, que nos hablará del anticristo judío. También el señor Perdiguero, para hablarnos del mantero que critica a la policía, que la llama racista Herman Terz, nos hablará de cómo ve estas elecciones en la Comunidad de Madrid y desde los Estados Unidos de América, nuestra querida Meibor Petit. Recordarles a todos, mundo, dónde nos pueden ver. En primer lugar, la TDT de Madrid, a la frecuencia 48. En online, en la página web, eldistrito.es, o tres W, distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito TV, en Telegram, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV. Darle un abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. También en Dailymotion, nos pueden ver en Distrito Televisión. En patreon.com barra distrito. Todos aquellos que quieran ser guerreros de la resistencia y club, y miembros del club patriótico, se pueden inscribir en patreon.com barra distrito televisión. En WhatsApp, recordarles que nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y si ustedes quieren información extra de la cadena de los programas, manden la siguiente información. Quiero información al teléfono 669-728-673. Si ustedes en algún momento nos dejan de ver y han mandado este mensaje, nosotros les seguiremos informando puntualmente. Recordarles donde nos pueden ver también, aparte de la TDT normal y en la página web, en las aplicaciones de Distrito Televisión para dispositivos Android. También nos pueden ver, atención, las aplicaciones de Distrito TV para los televisores Smart TV en LG y Samsung. Si ustedes no tienen LG ni Samsung o no tienen un Smart TV, pues puede comprarse el dispositivo 5TW Stick, compatible con Google Chromecast y Amazon y Xiaomi, y ahí se puede descargar nuestra aplicación. Y también, amigos, se puede descargar la aplicación en las plataformas de Orange, Justed y Joigo. Y en los Estados Unidos de Norteamérica nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y hoy, amigos, es un día especial y este programa se lo vamos a dedicar a todos los amigos de la comunidad valenciana. Ellos se lo merecen y que sepan que siempre, siempre vamos a estar con todos ellos y que nunca los vamos a abandonar. Amigos, y vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que está pasando en esta España. En esta España mía, en esta España vuestra. En esta España que vemos que poco a poco la señora Ayuso se va haciendo con las riendas de estas elecciones. Una señora Ayuso que es un auténtico huracán, pero que no se da cuenta que las elecciones en Madrid no son unas elecciones normales. Esto puede ser el principio para acabar con esa España bolivariana que nos presenta Sánchez y Inglesias. Y, lógicamente, los comunistas y los socialistas no lo van a permitir. La encuesta de Tezanos lo dice todo. La encuesta del señor Tezanos, después de un debate donde salía el señor Gabilondo que daba pena, donde el señor Iglesias estaba irreconocible y donde la señora Monasterio y la señora Ayuso daban un golpe de efecto ante la opinión pública posicionándose como las dos líderes de la Comunidad de Madrid, lógicamente, se queda uno sorprendido cuando dice una encuesta que va a ganar las izquierdas. Unas izquierdas que ya no disimulan, que van a ir unidas. Es un frente popular más. Ese es el plan que tienen aquí establecido. O sea, el Partido Socialista de Sánchez ya no va a dejar de ir de la mano con el señor de Podemos. Porque, además, saben que tienen los días contados. Y no voy a decir por qué tienen los días contados, aunque ustedes muchas veces me critiquen. ¿De dónde saca esta información? Pues se la voy a decir. Es decir, amigos, España ha tenido un déficit de 35.000 millones de euros en el 2019, de 135.000 en el 2020 y de 80.000 en el 2021. Y los fondos europeos no van a ser entregados aquí en España así como así para que los dilapide este gobierno. Y ya muchos países de la Unión Europea están diciendo a las claras, a Merkel y a Macron, que no le van a dar, que no van a apoyar ese pacto si esos fondos no son auditados y controlados. ¿Y eso qué significa? Que el señor Sánchez va a tener que hacer recortes sí o sí. Por eso ya hay orden de Zafarrancho en Ferrat que se preparen para elecciones generales. Por eso estamos diciendo que la batalla de Madrid es decisiva. Ese va a ser el punto de salida, la mecha, la mecha que rompa en dos a este régimen frente populista. Todo eso ustedes tienen que saberlo y nuestros políticos de la derecha tendrían que saberlo. Por eso es tan importante, amigos, que no nos dejemos dar un pucherazo, que no nos dejemos engañar, que no nos pecemos luego a quejar como el 11M. ¿Se acuerdan en el 11M que le dieron un golpe de Estado en las narices al Partido Popular? Pues a ver, si todos, si estas noticias que nos vienen de pucherazo, si son falsas, son falsas. O si el Partido Socialista no pretende dar pucherazo, pues no habrá pucherazo. Pero pondremos todos los medios sobre el papel para evitarlo. Porque hay un refrán que dice, fíjate de la Virgen y no corras. Y lógicamente yo no me fío del Partido Socialista y del Partido Comunista y sabiendo que esto es clave para acabar con ellos. Porque Europa los tiene ya contra la espada y la pared. Además, ya le han dado un toque desde Bruselas al señor Sánchez. Le ha dicho, señor Sánchez, su reforma del Poder Judicial es una aberración jurídica. Retírela inmediatamente. Todo esto está pasando, amigos, delante de nuestros ojos. Todo esto que ustedes les estamos contando es súper importante porque se está produciendo una revolución que ustedes tienen que apoyar de forma contundente. Sánchez no podía estar tanto tiempo en el poder aguantando este circo de Don Pirolo. Sánchez, amigos, es un perverso presidente del gobierno y lógicamente si se le aprietan un pelín las tuercas, cae. Porque no tiene cabida en Europa un gobierno como el de señor Sánchez. Es evidente todo lo que estamos contando. Pero todo esto tiene que ser enfocado con vistas a un gobierno que no venga y mantenga lo que ha hecho este otro gobierno. No, no. Necesitamos que el gobierno que venga plantee una reforma integral para salvar nuestra democracia. No necesitamos otro Rajoy. No. Necesitamos un gobierno que haga reformas profundas para evitar que los bolivarianos de nuevo controlen el poder y puedan destruir nuestra democracia. Necesitamos que evolucionen. Que nuestros políticos no se queden en políticos de tercera sino que evolucionen en estadistas. En estadistas que sepan comprender las circunstancias políticas que estamos viviendo en España. En estadistas que no dejen que España se convierta en una España roja o en una España rota. No, amigos. En estadistas que entiendan que no es el bien de su partido político sino el bien de la nación y de los ciudadanos. De esos ciudadanos que cada día sufren más. De esos ciudadanos que están en las colas del hambre. De esos ciudadanos que se levantan para alimentar a sus familias. De esa gente humilde que hace grande España. Que hace grande nuestra nación, amigos. Y eso, nosotros como ciudadanos, nosotros como nación tenemos que ser los auditores de estos políticos. De los que están ahora y de los que venga. Y nunca dejarnos engañar más. Porque merecemos que esta España, que esta España tan grande, que esta España que ha hecho cosas maravillosas siga haciéndolas. Y las haremos todos juntos. Pero no permitiremos ni una vez más que nos engañen como nos engañan ahora y que hagan con nosotros lo que quieran. Por eso, amigos, que no les engañen los políticos mentirosos. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y vamos a empezar con esta noticia que nos hablan que cuatro jueces se reparten las causas de Iglesias. La Niñera, Alto Cargo, las cuentas de Podemos y Neurona. Cuatro jueces de Madrid investigan ya a Pablo Iglesias por cobrar las costas procesales de un procedimiento en el que había sido defendido por una abogada a sueldo de Podemos. A Irene Montero por el caso de la Niñera, Alto Cargo. A Podemos por el desvío de dinero público a la Escuela Popular Paulo Freire y al Instituto 25M, fundación vinculada al partido. Y, por último, también a la formación morada por los pagos realizados a consultora chavista Neurona Consulting. Las tres causas judiciales con Podemos y sus nuevos dirigentes como protagonistas son las siguientes. La primera causa se investiga el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas procesales dimanantes del procedimiento del juicio ordinario tramitado en el juzgado de primera instancia número 7 de Pamplona. La segunda causa se ha abierto para esclarecer el uso que Irene Montero, ministra de Igualdad, ha hecho de su jefa de gabinete adjunta como Niñera. La tercera es el procedimiento judicial que se abrió para investigar el dinero desviado a fundaciones vinculadas a Rafael Mayoral y Juan Carlos Montero respecto a la donación efectuada por el Partido Político Podemos a la Escuela Popular Pablo Fraule a través de la fundación de dicho partido Instituto 25M así como igualmente respecto a las donaciones efectuadas por dichos partidos políticos a dicha fundación. Y, en definitiva, amigos, esta es la última, lógicamente, que es la del caso Neurona que todos ustedes conocen. Ahí está, el partido de la regeneración democrática, el partido que iba a acabar con la corrupción, está cogido por los cuatro puntos cardinales. La señora Montero por utilizar una niñera de forma fraudulenta, el señor Iglesias por quedarse con costas que no le correspondían, había que pagárselas a Podemos, no a él. El caso Neurona, la consultora chavista, amigos, que hacían supuestamente financiación ilegal y luego el señor Monedero, ese señor que hubiera ido a la cárcel si no lo hubiera salvado, el señor Montoro, esto es muy importante, cuando le pillan con los 500.000 euros sin declarar, era un delito fiscal y el señor Montero le avisa para hacer una regulación previa. Y luego hablan de que si su majestad es rey está haciendo regulaciones en Hacienda, pero igual que vosotros, ¿de qué os quejáis? ¿de qué os quejáis? A diferencia entre vosotros y su majestad es rey, es que su majestad es rey ha hecho un servicio a España y ha hecho que España pues consiga grandes contratos, mientras que vosotros lo que hacéis es que España pierda grandes contratos y al final parasitéis a los ciudadanos españoles. Ahí tenemos Podemos, si usted vota Podemos, que sepa que está votando a un partido títere de una narcodictadura bolivariana, títere de una teocracia como Irán y un partido, amigos, que está al borde de ser, bueno, crujido por los cuatro puntos cardinales de la justicia. Vamos a seguir porque dicen que los técnicos del Consejo General del Poder Judicial señalan motivos para llevar a Sánchez al Tribunal Constitucional. Ya hay veredicto el informe del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial solicitado por su presidente sobre el impacto de la reforma legal del gobierno que recortó al órgano prorrogando funciones constitucionales concluye que hay motivos para presentar un conflicto de atribuciones y llevar la reforma de Pedro Sánchez al Constitucional. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue aprobada por el Senado a instancias de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos para limitar las competencias del Consejo e impedirle efectuar nuevos nombramientos de jueces y magistrados puede ser recurrida en el Tribunal de Garantías a juicio del Gabinete Técnico del propio órgano del gobierno de los jueces. Carlos Lesmes considera que la plenitud de atribuciones funciones y potestades aun estando el Consejo funciones es consustancial a su condición de órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial como poder del Estado garante de la independencia del Poder Judicial y de dichos jueces y magistrados que lo integran y ejercen la función jurisdiccional. Además, los expertos han confirmado que como reclaman los propios jueces la configuración y la función constitucional del Consejo que determina las atribuciones vinculadas al ejercicio de esa función constitucional se establezcan en la propia constitución hace que su configuración por el constituyente las haga indisponibles para el legislador ordinario mediante ley orgánica. Un claro y evidente reproche a la reforma impulsada por el PSOE y por Podemos que están cercando las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Evidente, amigos, los jueces lo decíamos. Ya ha habido jueces que le están poniendo las pilas en Europa. La mitad de los jueces se han levantado contra el señor Sánchez y contra su intención de controlarlos y lo han denunciado ante la Unión Europea y el Consejo General del Poder Judicial se está levantando ante esa ley que le deja directamente sin competencias. ¿Quién es el Ejecutivo? ¿Quién es el Legislativo para dejar a uno de los poderes básicos de la democracia sin competencias? Es que la gente no se da cuenta que esto es un auténtico golpe de Estado que está dando el señor Sánchez contra la división de poderes y por lo tanto contra la misma base de la democracia que si no hay división de poderes si no hay contrapoderes para controlar a uno y otro si acabó lo que se le daba. Amigos, por eso, por una vez estos jueces que tenemos que dejan muchísimo que desear ya les contaré un día otras cosas de estos jueces que tenemos que son de broma algunos que dejan muchísimo que desear pero por una vez parece que están poniendo los pies sobre el suelo y están diciendo que esto no es así que van a defenderse contra viento y marea. Vamos a seguir amigos porque el cerco al señor Sánchez y a su gobierno empieza cada día a hacerse más estrecho y lo vemos que empieza a hacerse cada vez más estrecho por una sencilla razón porque le empiezan a perder el respeto porque ya se huele la sangre amigos porque a Sánchez se le está marcando el camino de salida y atención a esta noticia que dice alarma en Moncloa el frente judicial contra SEPI estrecha el cerco a Montero atención a esta noticia que es muy importante poco a poco paso a paso el escándalo de las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra toma cuerpo y cobra fuerza y la preocupación se extiende en Moncloa donde hasta ahora creían haber trazado un cortafuegos más allá de la esperada batalla parlamentaria para proteger a los dos ministros salpicados por el asunto el titular de transportes José Luis Ábalos y la de Hacienda y portavoz del Ejecutivo María Jesús Montero pero las cosas comienzan a entubriarse en este asunto y un juez ha señalado a la cara y a la voz del Consejo de Ministros con un golpe a uno de sus hombres de confianza y a un organismo la SEPI en la que Hacienda hace y deshace a su antojo y con su secretaria de Estado María Inés Bardón y su secretaria Pirat Paneque en el punto de mira de juez cabe recordar además que la portavoz de Sánchez sigue en las quiñelas para liderar a los socialistas andaluces está llamando a diseñar la subida del impuesto anunciada por el presidente y deberá jugar un papel determinante junto a Calviño en el reparto de los 140.000 millones de los fondos anticovid europeo las fuentes consultadas reconocen que Montero está ahora peligrosamente expuesta tras la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid Esperanza Collazos de abrir dirigencias previas contra Lora entonces presidente en funciones de la SEPI y los miembros del Consejo de Administración del Holding Público en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra por el momento en un primer paso la magistrada ha reclamado a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de estas ayudas pero en el punto de mira de la juez están varios altos cargos de nueve ministerios entre ellos los secretarios de Estado de Defensa Hacienda Energía y Economía atención amigos que esto va a ser como esas figuritas de dominó van a caer todos con un castillo de naipes ya van a controlar a ver lo que se ha hecho desde la SEPI a ver quien le ha dado esos fondos a esa aerolínea venezolana a esa aerolínea amigos que le han dado prácticamente 10.000 millones de pesetas un avión chatarra que reciben casi 10.000 millones de pesetas pero lo mejor de todo es que desde Europa esto ha sido un aviso y eso lo vamos a contar ha sido un aviso un aviso importante ¿por qué? porque muchos países han visto que los 140.000 millones que van a llegar a España se van a ir por la cantadilla porque esta gente cogen con el dinero público y lo utilizan como quieren le da lo mismo que los hosteleros se arruinen le da lo mismo que los feriantes se arruinen que las personas que viven del mundo de la noche se arruinen le da lo mismo eso sí a sus amiguetes y para pagar favores que no sé qué favores tiene que pagar el gobierno de España al gobierno a la narcodictadura chavista dirigida por Maduro y Delcy Rodríguez amigos para eso sí hay dinero ahora para ayudar a los españoles y a la gente que levanta este país para eso no pero me alegro que de nuevo los jueces estén dando el dos de pecho y empiecen a investigar toda esta trama de corrupción que tarde o temprano saldrá y la señora Montero va a caerse con todo el equipo y eso sí amigos nos quitaremos un peso de encima vamos a seguir amigos porque lo decíamos Bruselas pide a Sánchez que retire definitivamente la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial aquí vamos a ser rápidos y claros y contundentes el señor Sánchez ha hecho una ley para dejar sin competencias al Consejo General del Poder Judicial y luego quiere hacer otra ley para controlar el gobierno los jueces no por los tres quintos de la Cámara sino mediante una ley orgánica con la mayoría del Parlamento una ley infame y lo decíamos Europa ha dicho basta y le ha dicho basta no solo basta que no vaya adelante con esa ley sino que la retire inmediatamente porque ya están hartos de los tics totalitarios de esta chusma amigos de los tics totalitarios que están convirtiendo a España en un país donde la democracia deja mucho que desear y en una continua descomposición y es que es Europa la que está dándole palos día sí y día también a Sánchez amigos porque no ven el comportamiento de este gobierno no lo ven normal no ven normal que haya en el gobierno de España miembros del Partido Comunista no ven normal que el gobierno de España sea un gobierno títere de una narcodictadura ¿cómo vamos a hacer una España una Europa unida? una Europa de las naciones ¿cómo vamos a hacerla cuando uno de sus miembros es un títere del grupo de Puebla? y más concretamente de una narcodictadura que de Venezuela ya están diciendo señores si vamos a la desnidero vamos a empezar a fiscalizarle no solo las cuentas sino también su democracia que se empieza a degenerar y atención que hablando de cuentas tenemos que hablar de esta noticia que dice que el Constitucional alemán desbloquea los fondos europeos con Merkel reclamando recortes a España atención que esta noticia es muy importante porque dice la siguiente la decisión del Tribunal Constitucional alemán se produce un día después de que el país desvele que el gobierno alemán ha presentado un informe ante la OCDE en el que pide a España un compromiso ambicioso y creíble de reducción de la deuda pública como señal a los mercados ya que alcanzará el 120% del PIB dependiendo de la evolución de la pandemia el proceso de consolidación fiscal debería empezar más pronto que tarde reza el texto que invita a España a empezar a poner freno a los desequilibrios presupuestarios lo que debe pasar necesariamente por una reducción del gasto atención a lo que le están diciendo ya a las claras si cuando iban bien las cosas en España en el 2019 ya había un déficit de 35.000 millones de euros cuando el año pasado en el 2020 ha habido un déficit de 135.000 millones de euros y este año casi de 80.000 millones de euros si empezamos a sumar el déficit y la deuda que todos ustedes tienen que estar pagando amigos los fondos europeos se los comen de la noche a la mañana esta gente es que no tenemos ni para empezar no tenemos ni para pagar la mitad de los chiringuitos de la Iglesia de la Irene de Sánchez and Company amigos 140.000 millones de euros que no se van a entregar así como así porque ya ha saltado Suecia ha saltado Polonia ha saltado Hungría ya han dicho que el dinero no se va a entregar a España para que luego rescate a aerolíneas chavistas de que solo tiene un avión chatarra que no van a dejar que estos repartan el dinero entre sus amiguetes y por lo tanto es el punto de partida para sacar a Sánchez amigos de la Moncloa porque ya le han dicho haga usted recortes ustedes que creen Pedro Sánchez va a recortar 80.000 millones de gastos cuando está vendido tiene que estar dando cheques a todos sus socios a los comunistas a los golpistas a los racistas esa es la situación que estamos Sánchez está ya preparando esas elecciones ya está preparando esas elecciones las elecciones dicen que serán o a finales de este año o al principio de 2022 ¿por qué? porque no quiere hacer los recortes que le está indicando y que le va a indicar Europa y no quiere presentarse a la opinión pública como el señor Zapatero que después de mentirnos día a Siria también hizo los mayores recortes de la democracia pero amigos esto ya no es para que lo controle un señor como Sánchez que es un psicópata político esto es para que entre un estadista y tome las medidas que salve esta nación que está casi en la ruina y vamos a seguir con esto porque nos dicen nos dicen las noticias que el PSOE ordena prepararse para un posible adelanto electoral antes de la primavera del año que viene el adelanto electoral en Madrid ha encendido la mecha los roces entre el PSOE y Podemos crecen y el posible resultado de los comicios del 4M ha acelerado los laboratorios electorales del PSOE Carmen Calvo ya ha deslizado a su círculo más cercano la posibilidad de adelantar las elecciones generales a octubre de este mismo año y ahora federaciones del PSOE como la valenciana o la madrileña trabajan con la idea de que puede producirse ese anticipo antes de la primavera del 2022 tanto desde el PSOE de Madrid como desde el valenciano admiten que la fecha de la primavera de 2022 figura en el escenario electoral de un posible adelanto para las generales las razones son varias la primera el hecho de que un triunfo rotundo Isabel Díaz Ayuso el próximo 4M puede generar una sensación de rebufo electoral de la derecha en toda España y si ese fenómeno crece puede convertirse en un catalizador del voto a la derecha en unas elecciones generales nacionales no acaban aquí los argumentos el futuro resultado de Podemos en las elecciones madrileñas amigos pues también puede ser decisivo si Podemos tiene un pésimo resultado pues a las claras vemos que el socio preferencial de Sánchez se descompone por lo tanto llegarán los números no van a llegar y Sánchez puede llegar a esas elecciones muy justito y si alarga la situación y tiene que empezar a tomar medidas que no va a tomar el desplome del Partido Socialista puede ser brutal puede ser que desaparezca directamente amigos por eso hay que acelerar la situación porque no va a recibir los fondos europeos no los va a recibir gratis sin ningún control y este tipo no va a hacer las reformas que necesita España por lo tanto se lo dejo así blanco y en botella y vamos a seguir porque atención lo que quieren hacer en San Diego un fanático concejal demócrata amigos propone eliminar las referencias españolas de su escudo recién elegido concejal demócrata Joel Lacaba propuso evaluar los símbolos que hacen parte del escudo de la ciudad de San Diego y que a su parecer ya no refleja quiénes somos como ciudad un escudo de la ciudad establecido el 15 de abril de 1914 que incluye tres elementos muy característicos de la herencia española se trata de la carabela que apela a la llegada a los españoles en 1542 a esta costa la campana en referencia a la misión fundada por Fray Junípro Serra y que constituyó el origen de la ciudad y por último las columnas de Hércules que recuerda la antigua jurisdicción territorial de España en un comunicado Lacaba dijo que debe hacerse un diálogo público sobre el escudo y San Diego debía dar ejemplo el concejal argumenta que el sello de la ciudad actual borra la historia de los pueblos indígenas que ocuparon esta tierra mucho antes que nosotros y glorifica a quienes la robaron añadió que los símbolos importan y llegó el momento de actuar para corregir este error pues sí yo digo amigos que llegó el momento de actuar para sacar hasta secamantecas del municipio de San Diego un ignorante al estilo a los podemitas que tenemos aquí y es que son así todos los comunistas porque este tío es comunista rancio y casposo aunque pertenezca al partido demócrata que cada día es más comunista y más de izquierdas señor mío la ciudad de San Diego no la crean los indios nativos la crea un señor que se llama Juan Juní pero Serra San Juní pero Serra la crean los españoles y a partir de ahí se crea la civilización y se crea las bases de la ciudad que ustedes tienen ahora no son los indígenas si hubieran sido los indígenas pues sería habría que hacer reflejo a los indígenas es Juan Juní pero Serra que hace las famosas misiones que les traslada a esos indígenas de la de piedra al siglo XVIII que les enseña a cultivar que les enseña a comerciar que les enseña a estructurar una ciudad ¿de qué estás hablando ignorante? ¿que eres un ignorante? es que ya estoy harto de tanto ignorante en la política amigos es que hace daño a la inteligencia es increíble y para daño a la inteligencia lo que pasa aquí en Madrid ¿para daño a la inteligencia? pues el mantero amigos el mantero que viene encima viene a España de forma ilegal comercia con productos de forma ilegal luego se le da los papeles se le ayuda para montar un negocio y encima dice que nosotros somos unos racistas y que la policía es muy racista aquí en España ole muchas gracias oiga señor mantero muchas gracias pues si somos tan racistas ¿por qué no te devuelves a tu país? vamos a escucharla racismo que sufrimos todos los días como plazas como la plaza esta de Nelson Mandela un héroe de la lucha contra el racismo lo que sufrimos lo que sufrimos en las calles de Madrid la persecución el acoso policial que viene acentuado por los discursos de Vox y del Partido Popular no nos quieren en Madrid pero no sabemos que somos Madrid esta diversidad somos los que construimos Madrid esto es ya el mundo al revés los pájaros disparando las escopetas amigos es que esto es increíble un tipo que llega de forma ilegal violentando la ley que se dedica a vender productos de forma ilegal porque tú vendías productos falsificados cuyos dueños copyright los tiene unos dueños que tú no pagabas y luego para colmo se te legaliza con la nueva ley que se hizo aquí en España se te ayuda a montar un negocio un restaurante que se te paga con fondos de todos los españoles y dice que aquí somos unos racistas y que la policía los perseguía por cometer delitos hombre es que eso es lo normal lo normal es que la policía no te persiga por cometer delitos eso se hace en todos los lugares del mundo hasta en tu país pero si pensabas que aquí hay mucho racismo y que te sientes perseguido no sé qué hacías aquí haberte vuelto a tu país que era tan feliz tenemos al otro lado del sky a don Alfredo Perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? no le escucha a ver ahora don Jesús Ángel buenas noches buenas noches ¿qué opina de este señor que tacha a toda la publicidad española de racista y de perseguir a las personas de color negro? pues a mí me gustaría decirle que lo demuestre lo demuestre porque mire ahora mismo hay tantos tantos filtros o tantas argucias legales para evitar eso que no entiendo cómo no ha ido corriendo a una comisaría o a un cuarto de la Guardia Civil y si no se fía a un juzgado de guardia a denunciar el racismo que existe hay un delito de odio por racismo por cuestiones de raza nacimiento religión o sexo y por tanto hay una fiscalía especial anti-odio que lo puede investigar ¿por qué no ha denunciado? ¿por qué nunca llegan a denunciar algo como tal? porque lo que ha dicho es que sufría acoso por parte de la policía y racismo mira Jesús Ángel le diré el delito contra la propiedad intelectual o contra la propiedad industrial que es lo que hacen los manteros está reconocido en el código penal por tanto cualquiera que alabe o respalde uno de esos delitos es un delincuente si se le ha perseguido como dice tenemos obligación de perseguir el delito por tanto el blanco y embotida suele ser leche pero que encima que alguien este es aspirante a político pero que alguien político como el señor Iglesias le alabe y le respalde y encima apoye ya sí que es de traca no nos asustamos porque evidentemente ya este señor ya apoyó el otro día a bucaneros en el acto de en el acto de Vox por tanto cualquier cosa esperamos de él ya digo pero como tú bien has resumido un señor que dice que le amenazan con deportarle porque es negro y que se ha incrementado el acoso persecución el racismo contra él porque los mensajes del PP y de Vox que poca vergüenza tiene o que populista es para conseguir votos de no sé quién porque desde luego cualquiera que sepa de los suyos evidentemente cualquiera que sepa que durante mucho tiempo en Madrid gracias a su alcaldesa no se persiguió a los manteros y sabes que se les permitió hacerlo como tal incluso creando bueno pudiendo llegar a rozar la prevaricación porque ya digo tenemos obligación de persiguir el delito mientras esté en el código penal los perseguiremos los pondremos a disposición judicial y que un juez diga lo que es pero mientras ellos que denuncian racismo y acoso no hagan lo mismo evidentemente eso es vergonzoso cuando menos porque Alfredo lógicamente es que aquí en España ya uno está harto de que esta gente hable directamente de que se están cometiendo delitos tan graves como que dice ese señor y aquí no se actúe porque es que el ministerio y por cierto el ministerio que dirige ese señor que ha creado esa gestapilla que la investiga usted tendría que haber iniciado acciones de oficio porque está acusando a toda la policía de cometer un grave delito como es un delito del odio correcto Jesús Ángel le diría no una sino miles de veces que he reclamado que la dirección general de la policía o de la guardia civil la secretaría de estado de seguridad o el ministerio interior salgan a defender a sus trabajadores es decir policía o guardia civil de los ataques infundados que sufrimos prácticamente a diario por según que gente y sobre todo por esta gente que se autodenomina comunista comunista que bueno que puede estar legalizado o no pero es lo que tiene y nunca y digo bien nunca si me sumo que a estas tres instituciones nunca se ha sumado a oficio la fiscalía general del estado en defender a los trabajadores que garantizamos la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos hasta de este señor que dice lo que dice nuestro evidentemente mal estamos y luego tenemos que salir a defender a nosotros Jesús Ángel como tú bien has dicho es decir y cuando yo denuncio puntualmente al señor Echenique porque creo que está incitando a la violencia y al odio contra la policía y contra los ciudadanos de bien aquel 17 de febrero en los actos puntuales en Madrid en los cuales hubo 35 policías heridos y hubo casi 300.000 euros en daños mobiliar urbano y daños privados pues la policía me investiga a mí a ver en mi turno qué tiempo he tardado cuánto he tardado y en qué momento del turno he puesto la denuncia contra un presunto delincuente y repito he vencido Jesús Ángel teniendo obligación de perseguir el delito por eso digo que si esto es democracia quema la democracia cuando se persigue al que da cuenta de un presunto delincuente para que un juez lo investigue y sin embargo aquellos que sistemáticamente nos criminalizan nos menosprecian nos insultan nos calumnian nos injurian y nunca nuestros responsables políticos son capaces de iniciar acciones penales contra ellos así mal vamos así vamos muy mal don Alfredo Perdiguero mucho ánimo y mucha suerte y adelante que estamos con usted un fuerte abrazo como siempre muchas gracias y buenas noches y amigos no vamos a publicidad pero antes vamos a recordarles que tenemos el regalo perfecto para este día de la madre este día de la madre que se acerca y nuestra madre pues tiene que tener el collar de la madre de España de Isabel la Católica de la reina más poderosa de la cristiandad amigos de la mejor reina que ha habido en el mundo mundial de por qué no presumen de esto a las feministas que es la mejor reina y encima españolas tenemos la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de la reina Isabel la Católica una réplica exacta de la joya más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llame ahora atención al 973-0101 y sé una reina y esta esta sigue la auténtica reina Isabel la Española no ni la Isabel la Primera ni la Segunda no Isabel la Católica la Española y amigos nos vamos a publicidad pero está esperándonos ya Germán Terz para hablarnos de la campaña electoral de voz aquí en Madrid también van a venir las representantes de elecciones transparentes para hablarnos del pucherazo y cómo no don Roberto Centeno que ya está esperando con la lengua afilada y don José Antonio Vera no se bañan porque se lo pierdan ¡Gracias!